La Ciudad de Resistencia tiene el Código de Planeamiento Urbano que tiene casi 40 años de antigüedad y está trabajando con la Comisión Permanente de Redacción del Código de Planeamiento Urbano que va a tener muchas sesiones este año para poder consensuar con toda la comunidad un planeamiento urbano acorde a un plan de desarrollo urbano de la Ciudad de Resistencia y de determinación de equipamiento y uso de suelo de la ciudad. Eso va a llevar un tiempo prudencial, estimamos que un año o dos años para poder construir el consenso y lograr efectivamente que tengamos la posibilidad de tener un Código de Planeamiento Urbano que tenga el aporte de todos los sectores de la comunidad. Pero también vemos a partir de los pedidos de excepción que entran al Consejo Municipal que hay una gran avidez de construir en la ciudad en altura, de que hay mucha necesidad de dar respuesta a la demanda habitacional y de que hay personas que quieren invertir en construcción en altura que también ayudan a que la ciudad se vaya densificando y podamos tener escala de ciudad, no únicamente en el microcentro, sino también en los sectores afuera de la ciudad que tienen infraestructura, que tienen vialidad urbana, que tienen avenida, que tienen calles, que tienen transporte público, que tienen servicio de agua, que tienen servicio de cloaca, pero que no están habilitados por el actual Código de Planeamiento Urbano para poder construir. Entonces presentamos una resolución con un proyecto de ordenanza, porque esto hay que llamar a doble lectura con audiencia pública, para evaluar la propuesta de crear el distrito residencial de densidad intermedia. Ni densidad baja ni densidad alta. Ampliar algunos sectores la densidad intermedia. ¿Qué significa esto? Que hoy podemos construir hasta 3, 4 y 5 pisos en determinado sector de la ciudad o fuera de este sector por una ordenanza que excepcione al que presenta la propuesta a construir ese edificio de 3, 4 o 5 pisos, generalmente de departamentos. ¿Qué proponemos? Que en las zonas de avenidas, básicamente, y lindante a las avenidas, puede ser Avenida Marconi, puede ser Avenida Lavalle, puede ser Avenida La Prida, puede ser Avenida Castelli, pueden ser las avenidas de las afueras de la ciudad, Avenida Maglim, se puede establecer un mecanismo automático de construcción de hasta 5 pisos, planta baja y 5 pisos. En calles comunes, planta baja y 4 pisos, y en pasajes de 12 o 15 metros, planta baja y 3 pisos. También frente a plazoletas de determinada superficie, o sea, plazoletas grandes, planta baja y 4 pisos. Esto está muy bueno, porque va a disparar la posibilidad de que muchas inversiones que se quieren desarrollar, no únicamente en el microcentro de la ciudad, sino también en el marco de avenidas en las afueras de la ciudad, pueda densificar la ciudad de resistencia, y podamos tener mejor oferta habitacional. La avenida 9 de Julio, hacia Barranquera, la avenida 25 de Mayo, hacia la Ruta 11, la avenida Sarmiento, hacia el Shopping, hacia la avenida Alberdi, hacia Soberanía, las avenidas transversales, de oeste a este, que constituyen también grandes corredores que permiten lograr que hasta 5 pisos pueda tener, planta baja y 5 pisos, una habilitación directa, y no que tengamos que aprobar cada una de estas construcciones excepción por excepción, que a veces, muchas veces, se presta a cualquier duda el hecho de que se haga una ordenanza de excepción para un edificio en particular. Sino que generemos una ampliación de la densidad intermedia para que podamos lograr efectivamente que aquellos sectores donde se quiere densificar la ciudad, que están sobre avenida, que tienen servicios, que tienen posibilidades, que tienen infraestructura, lo puedan hacer para tener más oferta habitacional a mejor costo para los vecinos de la ciudad de resistencia. Siguiendo todas las pautas de la reglamentación de la construcción respecto al tercio de estacionamiento y todo lo que prevé la construcción, pero habilitando la construcción. No va a ser lo mismo el costo de un departamento en el centro de la ciudad de resistencia a 200 metros de la plaza 25 de mayo sobre avenida Sarmiento, que el costo de un departamento a 2.000 metros de la plaza 25 de mayo sobre avenida Sarmiento. Esto genera mayor accesibilidad para los vecinos a tener la posibilidad de tener una respuesta habitacional.